Me dicen que soy corriente Lo dicen para enfadarme Les digo que no me asusto Ni estoy dispuesto a arrancarme Que me lo digan de frente Que no vengan a insultarme Me quieren ver enojado No se les va a conceder Soy el hombre más calmado Soy de una sola mujer No me peleo con cualquiera No me quedan conocer Soy edición limitada De ellos se han dado muy poco No se consiguen tan fácil No se regalan tan poco Son de un enorme valor Baratos no los conozco Soy edición limitada Soy raro, soy de etiqueta Lo fácil hay por montones Los hayas en las marquetas Son baratos y corrientes No son de marca completa Me dicen que soy corriente Lo dicen para enfadarme Les digo que no me asusto Ni estoy dispuesto a arrancarme Que me lo digan de frente Que no vengan a insultarme Me quieren ver enojado No se les va a conceder Soy el hombre más calmado Soy de una sola mujer No me peleo con cualquiera No me quedan conocer Soy edición limitada Soy edición limitada De ellos se han dado muy poco No se consiguen tan fácil No se regalan tampoco Son de un enorme valor Baratos no los conozco Soy edición limitada Soy raro, soy de etiqueta Lo fácil hay por montones Los hayas en las marquetas Son baratos y corrientes No son de marca completa No son de marca completa No son de marca completa Gracias por ver el video.